Cruzando por Chepén La Perla del Norte Chepén, la Perla del Norte La Perla del Norte La Perla del Norte ya las doce ya Arby esta en linea salido Arby saludos Arby si por Chepen vamos Charo y pate tu coro para que te vean tu mamá nos ves? nos ves Arby? nos ves si dice escuchas? nos escuchas? bueno si nos escuchas porque nos ha visto saludala un poco buena Arby chau Arby la mamá vieja esta aqui si no que esta acostada esta acostada como bebita la mamá vieja otra cámara que esta acaso apóna para que le ponga a mi mamá cuando hay una rupeita ahí que también la mano la mano la ves? a ver la mamá vieja va a mostrar su mano hace así tu mano, muévela muévela gordo por ahí está la mano de la mamá vieja, ¿la ves? sí hola mamá hola mamá nos vemos otro rato Arby